Martes 20 de junio del 2023. Esa fecha entra al libro de la antología del deporte colombiano como el día en que por primera vez una selección Colombia absoluta de fútbol derrota a la selección de Alemania. La superpotencia mundial, la segunda fuerza del balompié del Orbe, la primera potencia europea. Y lo hizo en el último partido de preparación de la era de Néstor Lorenzo antes de la eliminatoria del Mundial del 2026 que comenzará en septiembre. Le ganó 2 a 0 en la ciudad de Gelser, Kinchen, jugando de visitantes además, con anotaciones de Luis Díaz y de Juan Guillermo Cuadrado esta última de penal. Colombia fue superior en el segundo tiempo y logró un registro para la historia. Gracias. 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 Gracias.